Con todas las medidas, se les da un folleto de cuidados en casa, otro folletito donde están todos los teléfonos de las demás instituciones de salud, otro teléfono donde aquí los vamos a estar canalizando y monitoreando desde casa, y en caso de que venga un poquito más grave y que sea candidato de hospitalizarse, pues pasa de inmediato a encamarse del área de hospitalización. ¿Cuál fue el tope máximo que tuvieron de capacidad de ocupación, vaya? ¿De qué capacidad? Tenemos un hospital con 30 camas, sin embargo, los organismos que se encargan de abastecer el oxígeno se vieron también rebasados y en ocasiones podemos ingresar hasta 15. No podemos tener el tope máximo, pero siempre estuvo constante. ¿Están atendiendo solo personal militar o personal de la sociedad civil? Este hospital es abierto para todo público, de hecho militares no hemos tenido encamados, afortunadamente, y la mayoría son civiles, algunos derechohabientes, pero es para todo público. ¿Cuántas personas en total se han atendido en lo que va de la pandemia? En el triage tenemos un registro de 1.200 personas atendidas, en hospitalización tuvimos hasta, contaron con los de hoy, tenemos 21 egresados por mejoría, contrariamente a 9 defunciones, y algunos traslados que hicimos para personas que se iban poniendo más graves y que querían terapia intensiva, pues estamos en coordinación con las demás unidades de salud aquí, como es el hospital 270 y el 15, que son hospitales COVID también. ¿Actualmente cuántos pacientes se atienden? Ahorita hay 5 encamados y el día de hoy se van 3 de alta.